Este es un corte informativo. Hola, ¿qué tal Chiapas? ¿Cómo estamos? Pues fíjese que en domingo también hay noticias. Si usted nos lo permite, le invitamos a apreciar el siguiente corte informativo. Durante la 57 reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se realizó en Aguascalientes, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, agradeció el apoyo del gobierno federal para fortalecer y garantizar la seguridad de la población en todas las regiones del Estado. A través de los programas Bienestar de Corazón a Corazón, Canastas Alimentarias, Microcréditos y Salud, el gobernador Manuel Velasco amplía la cobertura de atención a las mujeres en los 122 municipios de la entidad. Apoyos que colocan a Chiapas como referente nacional. Empresas chiapanecas participarán en la Feria Internacional de Pequeñas y Medianas Empresas en China, donde exhibirán productos textiles, artesanales y agropecuarios. Dichas empresas forman parte de la delegación mexicana que encabeza el Instituto Nacional del Emprendedor. Con una inversión superior a los cuatro millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco inauguró una unidad deportiva en el ejido Ricardo Flores Magón del municipio de Venustiano Carranza, la cual beneficiará a 40 mil deportistas de la región de Los Llanos. La Secretaría de Salud en Chiapas realizó la firma de un convenio denominado Red Interinstitucional para la Disponibilidad y Seguridad Sanguínea, con la finalidad de disminuir el número de decesos por la falta de sangre en todas las instituciones médicas del Estado. Con el fin de impulsar una impartición de justicia más igualitaria, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas capacita a más intérpretes de lenguas maternas en Chiapas como parte del nuevo sistema penal acusatorio que entrará en vigor en 2016. La delegación de la Unión Europea y los embajadores en México de los estados miembros de la Unión Europea saludaron las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de cero impunidad en casos como el de Tatlaya e Iguala. Un trabajador de la salud del Hospital Presbiteriano de Texas, que atendió a Eric Thomas Duncan, el primer enfermo de ébola al morir en Estados Unidos, resultó positivo al virus en una prueba preliminar, informó la institución. En el marco del XIV Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos 2014, que se lleva a cabo en Comitán, la agrupación veracruzana Sónix brindó un magnífico concierto con mucho sabor y ritmo en el Parque Central. América venció 3-1 a Santos en partido de homenaje a su ex delantero, el ecuatoriano Cristian Benítez, disputado en el Estadio Azteca, cuyos recursos recaudados por las entradas fue destinado a la viuda del jugador. Muchas gracias por su atención. Es domingo familiar, abrace a sus hijos, a la pareja, a los abuelos en casa y recuerde para estar en contacto a través de Twitter o bien en Facebook, anote con letra en el teclado 10 Noticias. Soy Alex Domínguez a nombre de 10 Noticias. Muchas gracias. Este fue un corte informativo.